que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión no les traigo un vídeo de transformers nuevamente sino un vídeo de las tortugas ninja de la serie de nickelodeon que la verdad este están muy padres estas figuras como ya les había mencionado en otro vídeo pues tienen unos detalles muy muy bonitos y algo peculiar de miguel ángel es que es más chaparrito que todos los demás afortunadamente pues los moldes son diferentes de todas ellas lo cual las hace pues únicas y pues aquí lo vemos cargando sus chacos en la espalda cuál debe ser lamentablemente los chacos no son de un las armas no son de un plástico suficientemente flexible lo cual vamos a sacar estos de aquí lo cual provocó que tuvieran una marca de tuvieran una marca de estrés allí lo cual pues a nadie le gusta pero pues yo les recomiendo que si van a poner los chacos atrás atrás pues que vayan doblando poco a poquito el el plástico y aún así yo intenté a la primera yo lo que hice fue doblar uno de ellos de inmediato salió el estrés con los otros chacos no la marca no fue tanto como se pueden dar cuenta porque lo que hice fue ir doblando poco a poco poco a poco poco a poco entonces no se marcó hasta después pero bueno no me molesta mucho fíjense que los américa y las versiones americanas no traen esta cosa así de hecho la versión americana trae unos unos este eslabones son reales no sé si no creo que sean de metal pero pues obviamente evita que que pase esto esto hubiera sido se podría haber evitado usando otro material más flexible pero bueno ni modo ya pasó ya que articulaciones pues al igual que las demás figuras son hasta cierto punto un poquito limitadas el ángulo de de articulación pero trae bastantes puntos de articulación como podemos ver en los brazos en las muñecas en los codos los hombros la cabeza pues también gira completamente las banditas traen pues siguen siendo toda la figura es de un plástico suave entonces evita que se nos vayan a romper con facilidad las piernas pues también las sube en buena posición y pues los puños los puños los chacos los podemos empuñar a las de acá vamos a de una vez a sacar estos de aquí para de una vez para de una vez para de una buena vez empuñarlos y ahí los tenemos se siente inmediatamente que es más chiquito que los demás ahí está bueno vamos a dejarlo así nomás luciéndolos como lo ven está chido no la verdad vamos a hacer una comparación de tamaño con con otro de ellos haré una comparación de tamaño con un transformer si no no mejor no o sí o no o sí o no bueno vamos a compararlo con con cap ahí está atrás para que se den cuenta más o menos de qué tamaño tiene esta chaparrín con guillac ahí están de ese tamaño son ya ahorita es tiempo de de monitos de d ahí está de tortugas ninja y no transformers ahí está el tamaño ya pueden ver que no son iguales lo cual las hace a cada una de ellas único al igual que sus hermanos también se les pueden bajar los los cinturones lo cual pues es un detallito padre que no siempre se ven figuras este cuate viene con otras armas aquí vemos algo no sé cómo se llaman las armas ninjas muchos de ustedes pueden si saberlos este se me figura una guadaña pero debe tener su nombre japonés no trae su estrella ninja que sí pueden ponerse aquí en sus deditos de hecho trae un hoyito y el cual sirve para ponerse ahí en él en la manita como la ven este chido no enseñales enseñales eso y pues son gustosos de las tortugas ninja pues lleguen están muy bonitos no se van a arrepentir así como yo no lo hice me hubiera gustado usar ese dinero en un transformer pero la verdad es que están está creo que es un dinero divertidamente bien invertido porque no sólo van a tener una figura bonita sino van a tener el agrado de tener unos personajes que en mi caso pues son parte de mi infancia y pues les va a gustar no un pequeño acercamiento ya antes de irnos para que vean lo guapo que es miguel ángel ahí lo ven con sus dientes con sus dientes luciendo una sonrisa colgado si dije colgado sonrisa colgado bueno este fue trooper y este de aquí fue miguel ángel gracias nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.